¿Te acuerdas de la ecuación de la recta o no? Sí, otra vez. ¿Te la sabes o no? ¿Y cómo se saca? ¿Cómo? ¿Cómo? Bueno, pues como yo soy tan mala persona, os voy a dar paredes de puntos. ¿Vale? Y me empezáis a sacar ecuaciones de recta, como lo sabéis también. ¿Cuánto valdría M? 3 menos 9, partido de 1 menos 4. Da igual, al derecho o al revés. ¿Y cómo sacaba la N? Esto es I, M, X, N. Y N sería 3 menos 2, que es 1. Luego, la otra cosa que quería mirar hoy era esto. ¿El arco del cubo es lado por el lado? ¿Lado al cuadrado o lado al cuadrado? Tiene que calcular el lado de la... ¿El arco del cubo tiene que calcular el lado del cubo? Sí. El arco del cubo tiene que calcular el cuadrado. ¿Eh? ¿Qué? ¿El qué? ¿El qué? Aquí pone Collins. ¿Dónde está el diccionario? ¿Viene en el libro o no? ¿Viene en el libro? Pues lo tenías que haber buscado el día que diste eso. No, no. Ya las cosas para el diante. ¿Qué? ¿Qué? Que nos entendemos. Ah, porque estos son como hormiguitas que se estamos moviendo hasta los hormigueros. Lo veo, ¿no? Y esto es un helado. Pues tiene forma de helado. ¿Ya? Lo otro era esto. Para que os asustéis un poco. Tú no me partió la NBA, ¿no? Con la NBA los equipos tienen un propietario. Allí no hay presidente. Hay un tío que ha comprado el equipo. Y es suyo. Es su equipo. ¿Vale? ¿Y qué quieres decir con eso? Nada. No sé, con ejemplo, con ejemplo, de cosas que te he preguntado. No, pero ¿qué me ha preguntado? ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver un propietario? ¿Cómo se hacía esto? ¿Qué número pongo? ¿Qué número pongo? ¿Me lo tengo? ¿Cuánto da eso? Menos seis partido de menos nueve. Menos tres. ¿Qué ha dicho del nueve? Menos tres, chiquillos. Tú a lo tuyo. Ah, no, no. Menos tres partido de tres. No. Dos partidos. No, menos seis. Menos nueve. ¿Qué menos nueve? Es menos seis. ¿Qué menos nueve? Menos seis partido de tres. Menos uno. ¿Y cuánto da eso? Es que hay que hacerlo mentalmente. Polipastos. Eso. ¿Cuánto da eso? Eh, menos uno. ¿Quieres dedicarte a lo tuyo? Seis por cero. Luego la gente tiene accidente. Hoy. Hoy, ¿vale? Hoy. Esto hoy. ¿Cuánto es? ¿Cómo? Dos tercios. Por tres menos uno. Hoy. Uno. A ver. Yo lo veo así. Yo no sé si era muy complicado. Yo veo tres entre tres menos uno. Por dos menos uno. Menos dos menos uno. Menos tres. Esto es cero. Cero menos uno es menos uno. Y tres entre tres. Uno por dos. Dos. Dos menos uno. Uno. A veces. Claro. Te comparo y parece que tiene superpoderes. Tienes un todo. Tienes un todo.